¡Los picos! ¡Los picos! Oigan, que nos van a presentar su nueva canción. Platíquenos un poquito. Sí, vamos a presentar nuestra canción de tan bonita. Está muy padre y pues bueno, vamos a... ¿Va dedicada para nosotras? Sí. Por eso. No sé, no estoy muy convencido, ¿eh? Podría ser, podría ser. Nos está analizando, a ver qué nos queda. Exactamente, oigan, pues los dejamos para que ustedes explayan, para que canten súper bonito. Sabemos que son muy fuertes en redes sociales, sobre todo en YouTube. Díganle sus redes sociales. ¿Cuáles son? Eh, nos encontramos como picos.oficial y pues bueno, gracias también a ustedes por la invitación. ¿Cuántos años tienes? Yo, 13, 6 y 11. ¡Oce! Pues bueno, ellos son... ¡Picos! ¡A ver, a cantar! Picos, eres hermosa, fantástica. ¡Hey baby girl! Ella tiene magia De que me encanta escuchar su voz cada vez que habla No sé por qué Será su cara, no sé Serán sus ojos, tal vez Es que su risa me paraliza ¿Qué voy a hacer? Es que ella es tan bonita, bonita es Su sonrisa perfecta, tan linda es Cuando es así, así, así Mi corazón empieza a latir Es que ella es tan bonita, bonita es Su sonrisa perfecta, tan linda es Cuando baila así, así, así Mi corazón empieza a latir Contigo siento la química Se nota que tú eres fantástica Me gusta que siempre eres única Perfecta como la matemática Baila bien todas las canciones Tiene buenas calificaciones En ti no puede encontrar errores Eres especial entre millones Ella es original Y no le copia a las demás Bailando tiene otro brutal Su vida es esta natural Ella es original Ella es original Y no le copia a las demás Bailando tiene un flow brutal Lo brusco de ella es esta natural Es que ella es tan bonita, bonita es Su sonrisa perfecta, tan linda es Cuando baila así, así, así Mi corazón empieza a latir Es que ella es tan bonita, bonita es Tu sonrisa perfecta, tan linda es Cuando baila así, así, así Mi corazón empieza a latir Yo tengo el flow que tú necesitas Baila conmigo, no te resistas Soy el chiquito de balas bonitas Fico linchito, síganme en mi stand Dale, muévete así Sígueme el paso, one, two, three Mira este ritmo que traje pa' ti Es que ella es tan bonita, bonita es Es que ella es tan bonita, bonita es Su sonrisa perfecta, tan linda es Cuando baila así, así, así Mi corazón empieza a latir Ey, baby girl, qué bonita es Ey, baby girl, qué bonita es Nosotros somos Picus Picus Ey, baby girl Picus Eres bonita Aplausos Aplausos Aplausos